Las ocho, las siete en Canarias. Muy buenos días, ¿qué tal están? Esperamos que se encuentren todos bien, dispuestos a seguir con nosotros en este programa de radio que se llama Herrera en Cope y que les va a acompañar, como saben, hasta la una del mediodía. Comenzamos un lunes, especialmente marcado en el calendario. Este 7 de junio se puede considerar como el inicio del modelo de verano que vamos a tener en este 2021, segundo verano de la pandemia, que afrontaremos sin haber estado duramente confinados, como pasó en 2020, y con la ayuda, por supuesto, de las vacunas. Y precisamente el efecto positivo de las vacunas, aunque todavía no hayan llegado a toda la población, es lo que nos permite afrontar los próximos meses, este verano, que tenemos ya prácticamente a la vuelta de la esquina, con cierto optimismo. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Por qué decimos todo esto? ¿Qué va a pasar en este lunes 7 de junio? Pues, para empezar, empiezan a llegar los turistas a España, los turistas internacionales, de forma generalizada, salvo los procedentes de los países con mayor riesgo, que enseguida les vamos a contar cuáles son esos países. Comienzan también a llegar los cruceros a nuestro país, otra buena noticia, y además se acaban los toques de queda, al haberse levantado el último que quedaba, que era el de la Comunidad Valenciana. Lo primero, como decimos, la llegada de turistas a nuestros aeropuertos, pues es una de las medidas más importantes para reactivar la economía española, que falta hace. El turismo es uno de los principales motores, y se enfrenta, como saben, al veto británico, hasta por lo menos finales de este mes de junio. Pues, desde hoy, ya pueden llegar turistas de prácticamente todas partes del mundo, salvo de tres países, de Brasil, de India y de Sudáfrica, debido a las variantes de COVID que se han registrado allí. Desde esos países solo podrán venir residentes en España. ¿Y el resto de turistas cómo pueden entrar en España? Pues, lo pueden hacer acreditando que están vacunados, con la pauta completa, 14 días antes de su llegada, o con una PCR negativa en las últimas 48 horas, o, en su defecto, con un test de antígenos, que, por supuesto, también tiene que ser negativo. Bueno, y hay otro regreso importante al que le vamos a poner música. ¡Qué recuerdos, eh! A que se acuerdan perfectamente de esta sintonía. Vacaciones en el mar, una de las series más vistas de los 80. Pues sí, vuelven los cruceros a nuestro país. Casi un año ha pasado ya desde aquel 23 de junio de 2020, en el que se prohibió a los cruceros internacionales atracar en los puertos españoles. Otra medida que no es baladí, porque España es el segundo país del mundo que más cruceristas recibe, lo que aporta 2.800 millones al PIB de nuestro país. El año pasado, en lugar de esa aportación, lo que hubo fue, sin embargo, unas pérdidas que alcanzaron los 2.400 millones y la destrucción de 20.000 empleos. Bueno, ¿y en qué condiciones pueden atracar desde hoy los cruceros en España? Pues lo primero es no superar el 75% del aforo máximo, que no duerman más de dos tripulantes en el mismo camarote. Yo no sé esto cómo lo van a hacer, cómo se van a organizar las familias de tres miembros o más. O bueno, se establecen también grupos que se mantienen a lo largo del crucero, como grupos burbujas, como por ejemplo en los colegios, y se establecen también diferentes horarios de comida, de embarque, de desembarque, etc. Lógicamente, todo con su PCR o prueba de antígenos negativas para subir a bordo. Y el otro gran hito de este lunes, aunque sea más simbólico, es el carpetazo que España ha dado al toque de queda esta pasada medianoche. La Comunidad Valenciana, lo destacábamos antes, ha sido la última, la última región, la última comunidad en levantar esa medida que todos hemos asociado mayoritariamente al estado de alarma. Pues todas estas medidas se sustentan en el proceso de vacunación. En España, a día de hoy, hay 10.257.000 personas con la pauta completa, es decir, han recibido ya las dos dosis de la vacuna, algo más de 10 millones, sobre una población de algo menos de 47 millones. Sí, es menos de lo que desearíamos. Nos gustaría estar mucho más avanzados en este proceso de vacunación, pero bueno, lo suficiente como para que se empiece a notar que los ingresos hospitalarios han descendido, afortunadamente, a la mitad en el último mes o que los contagios también van a la baja. Sea como sea, la vacunación avanza y llega el momento de la gente del grupo de edad de entre 40 a 49 años. Hoy País Vasco y Navarra comienzan a vacunar a ese sector de la población y este fin de semana lo ha hecho Galicia. Allí han vacunado a personas como Estefanía. Acabo de salir, de ponerme la vacuna y la verdad, al llegar, asusta un poco la cola tan grande que hay, pero va súper, súper rápido. No estás ni 20 minutos allí. Está todo muy, muy bien organizado. Bueno, en mi caso me pusieron, bueno, a mí, a la gente que estaba a mi alrededor, Pfizer y dentro de 21 días, otra vez, nos toca, bueno, Pfizer. Recuerden que ya habían comenzado, aunque de forma parcial, territorios como Ceuta, Canarias, Castilla-La Mancha o también Andalucía. Otras autonomías tienen previsto comenzar a mediados de mes con los españoles que están en los 40, por lo que deberíamos llegar a mediados del mes de julio con ese sector también vacunado. Supondría tener a toda la población de mediana edad en nuestro país protegida por la vacuna. Bueno, y además de todo esto, ¿qué tenemos también este lunes? Pues tenemos una visita del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez a Cataluña, con la polémica de los indultos como telón de fondo. El presidente del gobierno visita Barcelona con motivo de un acto de homenaje de la patronal catalana Fomento del Trabajo, pero a nadie se le escapa que allí va a coincidir con el presidente de la Generalitat, con el recién elegido, pero a Aragones, bueno, mejor dicho, recién investido, pero a Aragones porque las elecciones ya saben que fueron el pasado mes de febrero. Y lo harán después de que hayan acordado reunirse en Moncloa en algún momento de este mes de julio para abordar el asunto de los indultos y para retomar la mesa de diálogo. Que saben ustedes que ahora el gobierno está jugando con los tiempos para que ambas cosas no coincidan, para no dar una excesiva imagen de cesión del gobierno hacia los separatistas catalanes. Tampoco ha pasado desapercibido el doble rasero con el que se conceden las recepciones en Moncloa. Pere Aragonés apenas ha necesitado un par de semanas como presidente catalán para que le den hora y cita en el Palacio de la Moncloa, pero en cambio, fíjense, Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, que es la autonomía, por cierto, con mayor población de España. Llevan el poder desde el año 2019 y hasta ahora no le han confirmado que será recibido por fin, por Pedro Sánchez, el próximo día 17. Son esas cosas que dan que pensar y que fortalecen los argumentos de quienes critican que la deslealtad o el continuo pulso al Estado al final acaba teniendo premio. Y sobre los indultos, ¿qué argumento han empleado en el PSOE o en el Gobierno este fin de semana? Pues básicamente, el mismo, que están empleando insistentemente desde el principio, que los indultos son una oportunidad para el diálogo y para la convivencia. Pero poniendo el acento en algo que el ministro Grande Marlaska fue el primero en apuntar y que no deja también de ser polémico, echar la culpa al Partido Popular, es el argumento que ha empleado este fin de semana el ministro José Luis Ábalos. Era eso, el resultado de la ausencia de política, no ya de la mala política, de la indolencia, de la época de la maca y del puro, de la indolencia, de la pusilamina, de pusilamina. Ay, que la palabra era complicada, ¿eh? Mejor utilizar otra porque luego pasa lo que pasa. Bueno, Ábalos da a entender que la culpa no fue tanto de los separatistas y su proyecto abusivo, sino de la actitud del anterior gobierno de Mariano Rajoy. Es un asunto realmente en el que se debería cerrar filas y entender que es un reto para el conjunto del Estado, para todos los españoles. No parece lo más adecuado, ni lo más eficiente, ni lo más ético, incluso diferenciar entre lo que hizo este gobierno u otro anterior. Y la crisis con Marruecos sigue abierta. La última COF que nos han pegado tiene que ver con la operación Paso del Estrecho. Ya sucedió el año pasado con motivo de la pandemia y ha vuelto a suceder de cara a este verano 2021. Marruecos ha vetado los puertos españoles para que sus nacionales que viven en el extranjero den el salto a territorio marroquí, mientras sí permite que se haga desde dos puertos franceses, siendo Marsella el principal, y también desde un puerto italiano, que en este caso sería el puerto de Génova. El año pasado, como decimos, la excusa era la situación sanitaria, pero este año la pandemia está mucho más controlada, avanza la vacunación, y precisamente España abre hoy los aeropuertos y los puertos a buena parte del turismo mundial. De manera que, no nos podemos engañar, se trata de otra réplica de ese seísmo provocado por la crisis diplomática entre Rabat y Madrid a cuenta del Sáhara.